¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Los días viernes nos encontramos pasado el mediodía para reactivar todo el compromiso de la docencia que tiene la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Para Santiago, para la Quinta Región, para La Serena y también para Puerto Montt, estas son las señales locales que tenemos de UCB Televisión, señal abierta, que nos están viendo en estos momentos, pero también online, es UCB Televisión.cl, transmisión conjunta con UCB Radio 103.5 y en la señal online UCB Radio.cl. Bueno, ambos confluyen, digamos, ambos medios confluyen en esta transmisión, en la cual durante media hora vamos a estar revisando el plano de la docencia de nuestra PUCB, que por tanto año ya es tradición, obviamente, en nuestro país, en nuestra Quinta Región y en nuestro país. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con el área también de la cultura, del Departamento de Extensión Cultural de la PUCB, con Verónica Muñoz. Así que, de manera virtual, ya la contactamos. Verónica, ¿cómo estamos? Hola, Jorge, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues encantado de tenerte y que nos des cuenta, más o menos, cuál es el contexto cultural que está preparando nuestra PUCB para la próxima semana, para los próximos días. Hoy se nos acaba el mes, pero... Así que tenemos un tercio del año que se nos ha ido, o que hemos vivido. Exacto. Oye, bueno, pero aquí siguen todas las actividades del Departamento de Extensión Cultural, y vamos a partir con un músico, tengo entendido, noruego, pianista también, ¿no? Sí, lo que vamos a hacer hoy día viernes es escuchar una pieza de una gran obra, que es una suite que se llama Per Mint, de Eduard Ríez. Él es noruego, un compositor que hizo esta música pensando especialmente en una obra, un drama, que se montó como obra de teatro, y entonces él creó la música incidental, que es la música especialmente creada para acompañar esta representación. Es una obra muy bonita, podríamos decir que de alguna manera es muy narrativa, es muy explícita o evoca muy bien las emociones de cada uno de los momentos de estas aventuras de un navegante que se encuentra con distintas situaciones a lo largo de sus viajes hasta que retorna a su tierra y a su amor. Entonces vamos a escuchar, interpretada por la orquesta de cámara de nuestra universidad, un quinteto especialmente alineado para interpretar simplemente una pieza de esta gran obra de Eduard Ríez. Así que los invitamos a que nos acompañen. Oye, un compositor noruego, como señalabas tú, pero de música se caracterizó también por lo romántico, y bueno, se le identifica también como muy nacionalista por la música folclórica también que se identificó con su estilo. Exactamente. Por ejemplo, Perguín es un poema, digamos que de alguna manera forma parte de la tradición, de las leyendas, los poemas que se recitan a lo largo de generaciones, y un dramaturgo lo tomó y lo transformó en una representación escénica y ahí Ríez actúa como el músico. Y así muchas otras obras que él compuso, como dices tú, muy nacionalista, tratan de reflejar el paisaje de la tierra, no sé, las auroras boreales, las montañas. Y el folclore nacional también hay, ¿eh? El folclore, claro, sin duda, pero él es de origen escocés. Ah, mira. Bueno, oye, qué interesante. Bueno, y esto se puede ver a través de qué medio, cómo es el sistema, Perón? A través de nuestro canal YouTube, Jorge, Cultura PUCB. Allí nos encuentran, estamos semanalmente subiendo distintos contenidos, pero como ya están acostumbrados, los días viernes son los días de la música. Perfecto. ¿Y qué pasa con el cine? ¿Qué pasa con los cinéfilos que también tenemos una cabida ahí en este ámbito cultural de la PUCB? Claro, también tenemos un espacio para quienes amamos y disfrutamos el cine, con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro, la semana pasada que estuvimos comentando, nosotros preparamos una nota audiovisual que da cuenta un poco de esta relación que existe entre cine y literatura. O sea, cuántas películas que hemos disfrutado muchísimo vienen o venden de la inspiración de un libro. Exacto. Entonces, en esta nota hacemos un recorrido por varias de ellas. Incluso nos referimos al concepto del mejor guión adaptado. Recientemente han sido los premios Oscar y así muchos otros festivales, donde se reconoce todo el esfuerzo, todo el trabajo que hay detrás de llevar un libro, un poema, un cuento al lenguaje del cine, porque no es tan simple de llegar y transcribir los diálogos, por ejemplo. Entonces, en esa nota hacemos un recorrido breve, porque da para mucho más el tema, y ahí les dejamos hecha una invitación para que ustedes vean la nota y nos comenten. Perfecto, que me parece muy atendible, digamos, para quienes les interesa el cine, acercarse también en el canal de YouTube, ¿no es cierto?, de nuestra PUCB, ¿no? Extensión, ¿cuál es? Siempre, perdóname. Cultura PUCB, así de fácil, Cultura PUCB. Cultura PUCB. Ese es nuestro canal de YouTube. Exacto, y aparece ahí en imágenes y yo todavía no me lo puedo aprender, para que vean lo básico. Pero ahí estamos, partimos con música, partimos con cine, y también tenemos diplomados en Humanidades, las inscripciones todavía están abiertas, pero no. Sí, Jorge, por un lado tenemos todas las actividades que son abiertas al público, que son para nuestro disfrute y aprendizaje cotidiano, pero por otro lado está la línea de formación que tiene nuestra universidad, y en particular los diplomados que está dictando nuestra Facultad de Filosofía y Educación. Son nueve diplomados que están, pero súper variados, quien desea especializarse, quien pueda hacerlo, por ejemplo, en literatura en lengua inglesa, en literatura española, cultura medieval, cultura moderna, pensamiento femenino universal, literatura y pensamiento femenino latinoamericano, poesía chilena, poesía universal, y así otros diplomados pueden optar por estas, que son en modalidad online, dadas las circunstancias, ¿cierto?, y especializarse en ciertas áreas temáticas, ya sea para aplicarlos a su trabajo diario, o simplemente para nutrir el espíritu, el intelecto, los aprendizajes, porque como yo siempre digo, el aprendizaje no ocupa espacio. Absolutamente. Oye, perdón, ¿eso eran todos, o hay otro más que quieran comunicar? Estos son los de la Facultad de Filosofía y Educación. Por supuesto, vamos a dejarles un vínculo ahí para que fácilmente accedan a todos los detalles. Están vigentes las inscripciones, hay cupos, estos comienzan ya pronto, ahora en mayo, así es que para que puedan postular e inscribirse, busquen ahí el que más les guste. Perfecto. Como siempre, recordar en nuestras redes sociales que están vinculadas también a la gestión cultural, Verónica. Sí, por supuesto, ya les hemos dicho, en nuestro canal YouTube, Cultura PUCB, tenemos Facebook, donde estamos como Extensión Cultura PUCB, y en Instagram somos Cultura.PUCB. Perfecto. Ahí están todos los sistemas, no hay excusa, digamos, para no penetrarse, como no llegar, digamos, a todas las actividades y todas las opciones, ¿no es cierto?, culturales que está ofreciendo el Departamento de Extensión que tú tienes a cargo. Verón, eso sería todo, parece que nos pilló la hora, nos juntamos en siete días más en este contacto vital, ¿te parece? Perfecto, nos vemos, sigan cuidándose todos y un gran abrazo. Ahí está, Verónica Muñoz, como siempre, del Departamento Cultural, del Departamento de Extensión Cultural de nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Sigamos, estamos en transmisión conjunta, UCB Radio y UCB Televisión. Continúa la pandemia, como todos sabemos, lo notamos todavía, el trabajo de responsabilidad individual frente a la pandemia tiene que estar considerado todos los días, si se ha bajado un poco, esto no es seña que ha terminado. Así que eso, un pequeño paréntesis. La PUCB mantiene distintos trabajos de investigación en apoyo interno para las diferentes escuelas. La Escuela de Ingeniería Mecánica es la que más proyectos internos, PUCB, se ha adjudicado en los concursos de la Dirección de Investigación con cinco en total, que es un hecho importante. Y los estudios que se ejecutan actualmente tienen en común la sostenibilidad que se relaciona con la producción local de hidrógeno verde, por ejemplo, el uso de materiales vegetales en el desarrollo de materiales compuestos y también el estudio de resiliencia en sistemas productivos en ambientes inciertos. Esto es lo que vamos a conversar con el profesor docente, precisamente Orlando Durán, que es de la Escuela de Ingeniería Mecánica. Está en línea, todo virtual. ¿Cómo estamos? Bienvenido, hola. Hola, Jorge, muy bien. ¿Y tú? Qué bueno. Bien, pues aquí, expectante para que nos cuentes y nos adentremos en este mundo de la Escuela de Ingeniería Mecánica, que es la que más proyectos internos de la PUCB se adjudicó en los concursos de la Dirección de Investigación. Son cinco en total, ¿no? Exactamente. Cinco de investigación, dos emergentes y tres proyectos consolidados. Además de eso, también hemos tenido un éxito importante en proyectos que hacen investigación en el área de docencia, o sea, apoyados por otros órganos de la Pontificia de la Universidad Católica del Paraíso. En total, prácticamente tres cuartas partes de nuestros profesores de la Escuela de Planta están conduciendo proyectos de investigación. Eso muestra el éxito que hemos tenido en los últimos tiempos en estos esfuerzos, básicamente, de hacer crecer la investigación. Por cierto. Orlando, ¿vamos al detalle? ¿Qué tipo de trabajo se están apoyando desde la Católica? Mira, nosotros, si yo pudiera resumir nuestros temas, nuestros temas de interés, nuestras preguntas de investigación, de una manera bien global, yo diría que prácticamente todos los proyectos tienen alguna cosa que ver con sostenibilidad y con preocupación, digamos, con estos problemas que estamos enfrentando en las últimas décadas. Tenemos proyectos que tienen que ver con nuevos materiales, materiales un poquito más amigables y más cercanos a la naturaleza, pero con un aprovechamiento desde la ingeniería. Tenemos un proyecto muy interesante, del cual te puedo contar más detalles enseguida, que tienen que ver con la bioingeniería o la ingeniería biomédica, ¿ya? Ahí también tenemos un colega que está trabajando en esa línea. Y también proyectos que tienen que ver con lo que se llama aquí Enable Technologies, o sea, tecnologías clave habilitadoras, básicamente tecnología de la manufactura aditiva, lo que la gente conoce más como impresoras 3D. Ah, mira. Y a partir de ahí hay también nuevas formas, nuevos objetos, nuevas utilizaciones de materiales también. Entonces, de alguna manera estamos ahí aprovechando materia prima, ideas, copiando algo de la naturaleza en nuestro proyecto de investigación. Y quizás el proyecto que yo creo que el que puede tener más notoriedad hoy en día es que también tenemos un colega trabajando con, diría yo, apoyar la generación de demanda en el ámbito del hidrógeno verde, ¿ya? Porque se habla mucho de la producción de hidrógeno verde, pero está la otra cara de la moneda, está al otro lado de la vereda, que tiene que ver con motivar, generar el mercado que consuma este hidrógeno. Sí. Lo estuvimos conversando, creo, con un colega tuyo hace un par de semanas atrás. Exactamente. Uneski Masip, nuestro colega y secretario académico de nuestra unidad académica, es el que dirige este proyecto y que busca desarrollar el potencial, o estudiar el potencial de utilización de hidrógeno verde en un puerto, en un puerto aquí cercano, digamos. Ahí la idea es exactamente estudiar, más bien desde el punto de vista estratégico y táctico, quizás serían las palabras, cómo llevar esta nueva tecnología de combustible a los equipamientos, los activos físicos que se manejan en un puerto. Para muchos de nosotros que vivimos aquí en esta región, es fácil distinguirlo. Estamos hablando de grúas, camiones, cargadores, cosas de ese tipo. Oye, estamos con Orlando Durán, docente de la Escuela de Ingeniería Mecánica de nuestra PUCB. Esto de la sostenibilidad, muchas veces queda en la retórica, digamos, en términos de... Sí, es importante la palabra, el concepto, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que es en sí y cómo ustedes están trabajando en pro y en beneficio directo de todo? Porque eso encierra, ¿no es cierto?, un trabajo que enfoca hacia el futuro, ¿no es cierto?, que planifica también un ordenamiento integral que necesitamos acá. ¿Qué tal? ¿Cómo se está trabajando con eso? Bueno, si yo pudiese agrupar de alguna forma nuestros proyectos, hay una preocupación con el aprovechamiento de materiales que eventualmente no están siendo aprovechados, cuya disponibilidad es vasta en nuestro país, muchas veces se desechan y, consecuentemente, no aportan, no aportan de la ingeniería, digamos así. Hay dos proyectos de estos que de alguna manera buscan utilización de fibras, ya fibras naturales, fibras de material reciclado, fibras poliméricas, por cierto, material reciclado. Entonces, la idea es como ir cerrando el círculo de este concepto de la manufactura circular que busca entonces reaprovechar o aprovechar elementos que no son normalmente utilizados por la ingeniería y ponerlos a servicio de algunas soluciones. Por ejemplo, el proyecto que busca incorporar estas fibras naturales en la creación de objetos que, material compuesto, que combina una matriz polimérica, eventualmente cobre chileno y fibras de algunos vegetales que también son chilenos. incluyo, y ahí el más sobresaliente, es el cáñamo, ¿ya?, que se va a incorporar en estos materiales y cuyo objetivo básicamente es generar material ignífugo o que por lo menos tenga una relativa buena respuesta ante la presencia del fuego. Entonces, la idea es generar ahí un material compuesto, utilizando fibras naturales, utilizando cobre para generar soluciones de ingeniería que no combustionen en definitiva. Ese es uno de los proyectos. Oye, perdón, sí, te escucho, perdón, es que tenemos un pequeño desfase, ¿no es cierto?, que es la señal virtual, así que dale. Ah, perdón. Sí, quería también hablar un poco de la sostenibilidad al punto de vista, no es también tanta sostenibilidad, pero tenemos un proyecto que es muy importante, que busca, de cierta manera, apoyar o contribuir al tratamiento del cáncer. Ah, mira. Tenemos un colega que viene volviendo recién de su doctorado en España, un doctorado exitoso, con excelentes resultados, que está investigando y va a continuar en esta línea para hacer más eficiente un tratamiento bien específico que la verdad que yo conversaba con mi colega hace un par de días atrás y me decía, ese tratamiento lamentablemente no existe todavía aquí en Chile, porque está en la punta, digamos, de la investigación médica y biomédica en el sentido del uso de la ingeniería, que es la radioembolización, que llevan adelante para combatir o para tratar de aplacar el cáncer hepático, ¿ya? Entonces, este proyecto busca estudiar el comportamiento, digamos así, de unas microesferas que van agregadas con radioactivo, es una especie de radioterapia, pero muy localizada y desde adentro. Entonces, la idea es conducir estas microesferas por el torrente sanguíneo que va hacia el hígado y llevarlo a la cercanía, sino al contacto con los tumores, y desde ahí que la radioactividad, llamémosla así de una manera muy simplificada, haga su parte, ¿ya? Entonces, nuestro estudio, desde la ingeniería mecánica que busca modelar, estudiar y hacer más eficiente el traslado de estas partículas por el torrente sanguíneo, desde su punto de aplicación hasta el punto donde está el tumor, digamos, o la cercanía está al tumor, ¿ya? Entonces, ahí, de cierta manera también, incorporándolo dentro de la gran palabra sostenibilidad, nosotros hemos estudiado harto el concepto de sostenibilidad, y cabe mucha cosa, en realidad, cuando hablamos que nos estamos centrando en el ser humano, también, obviamente, estamos contribuyendo a la sostenibilidad. Así que hay muchos estudios dentro de la escuela que buscan exactamente centrarse un poco, de alguna manera, en el bienestar del ser humano, en la salud del ser humano, el cuidado del medio ambiente, el reaprovechamiento de residuos, en fin. Yo suelo decirle a mi alumno, ya en algunas oportunidades, en algunas charlas que yo me ha tocado dar, por ejemplo, para alumnos de enseñanza secundaria, y hago un juego de palabras. Yo digo, la ingeniería mecánica es una carrera humanista. Entonces, los alumnos se extrañan porque dicen, ¿por qué una carrera humanista? Humanista sí es una carrera de ingeniería, normalmente, asociada a matemáticas, asociada a física, a ciencias básicas, digamos. Bueno, yo digo porque la ingeniería mecánica se sostiene y actúa centrado en el hombre, centrado en el ser humano, desde el punto de vista de que busca resolver problemas o aprovechar oportunidades que están en beneficio directo de nuestra especie, en el fondo. Buen punto, ¿eh? Por poro también ahí. Es un poco un juego de palabras que yo uso, pero eso muestra un poco las preocupaciones reales de la ingeniería mecánica. Y esto es lo que se plasma en nuestros proyectos de investigación. Ya. Oye, yo te hacía hincapié con esto de la sustentabilidad porque a veces es manoseado, digamos, el término. Y qué bueno que, digamos, sea una preocupación evidente de raíz, ¿no es cierto?, para nuestra Universidad Católica y para la Escuela de Ingeniería Mecánica, por cierto. Ahora, los profesores, ¿qué participación han tomado también en esto, en esta adjudicación? Tengo entendido que también hay unos procesos investigativos, un estudio, digamos, trabajo de investigación que fueron adjudicados para profesores. Y en el ámbito de lo emergente, ¿qué significa eso? Cuéntanos. Ya. Bueno, en general, cuando uno hace investigación, sea cual sea el área, en teoría está en la punta del conocimiento, en el borde, en la frontera, como se dice, ¿ya? O sea, un buen proyecto de investigación debe consistir inicialmente o debe incorporar un buen conocimiento del estado del arte. O sea, ¿a dónde va la frontera de un conocimiento en una determinada disciplina, en una determinada área, ya? Y el concepto de lo emergente sale básicamente porque de ahí uno propone algo nuevo, algo inédito, o algo no convencional como solución o como proceso de mejoría, ¿ya? Entonces, la palabra de emergencia, en este caso, busca exactamente eso. Salir, digamos, que brote algo desde lo que existe hacia algo más nuevo y avanzar y correr la frontera. Perfecto. Bueno, básicamente, así entendemos lo del proyecto de emergencia. Sí, se entiende. Oye, Orlando, estamos con Orlando Durán, que es docente ahí de la Escuela de Ingeniería Mecánica de Nortra PUCB. ¿Qué pasa con los estudiantes, con el estudiantado en general, digamos, con este tipo de investigaciones y con esta adjudicación? ¿Cuál es su participación activa en esto? Bueno, voy a responder en dos partes. La primera es que prácticamente todos los proyectos de investigación que se aprueban en el contexto de la dirección de investigación de la Pontificia Católica del Paraíso, y también los proyectos que existen en el contexto más bien internacional, internacional, cada día promueven más la participación de alumnos de pregrado. La idea es que a través de participación en laboratorio, en taller, en nuestro caso, que tenemos mucha actividad de taller nosotros en la Escuela de Ingeniería Mecánica, memoristas, o sea, alumnos de último año, de último semestre, que están realizando su tarea, su labor de trabajo de titulación, que ellos se vean involucrados. Muchos de estos proyectos en definitiva están fuertemente basados o apoyados en la participación activa de alumnos memoristas. Y eso también además contribuye a generar nuevas ideas, nuevos proyectos, porque la verdad es que yo creo que no es un problema que solamente enfrentamos nuestra unidad, nuestra escuela. Muchas escuelas tienen el gran problema de que los alumnos necesitan temas de memoria y a veces como que a nosotros se nos escasean los temas. Entonces la investigación propiamente tal trae nuevas ideas, nuevos problemas que los alumnos ayuden a resolver. Y por lo otro lado, como te decía en un principio, nosotros tenemos un par de proyectos, dos proyectos hoy en día que están más vinculados a la docencia y que están mucho más cercanos al alumno que los proyectos de investigación que ya mencioné. Me explico. Tenemos un proyecto de docencia que prácticamente está basado en el contacto de alumnos de primer año con el proyecto de instalar una central meteorológica en nuestra sede de Quilpue. Entonces ahí son los alumnos de primer año en una suerte de equipo de ingenieros, todavía junior, llamémoslo de esta manera, que se van a ver implicados con toda la problemática de seleccionar el equipamiento, integrar equipamiento, programar equipamiento, seleccionar la localización y luego seguramente establecer una plataforma de interfaz con el usuario o a través de una página web para levantar todas estas variables meteorológicas que se pueden levantar a través de una estación meteorológica. Ese es un proyecto que involucra prácticamente exclusivamente alumnos de primer año. Y el otro proyecto que también busca de alguna manera estar más cercano al alumnado es el proyecto apoyado por la UNDU que también busca hacer un estudio, hacer una caracterización de cuáles son las herramientas más eficientes y que están siendo más utilizadas en el contexto nacional en lo que respecta a la educación remota. O sea, ahí va a haber una especie de estudio de práctica comparada con las otras unidades que hay de ingeniería mecánica a nivel nacional. Entonces se supone ahí un intercambio de información entre diferentes escuelas para ir obviamente generando un cuerpo de conocimiento y mayor eficiencia en esta nueva forma en que estamos enseñando la ingeniería, que es realmente un gran desafío que no solamente nosotros enfrentamos, sino que prácticamente todas las instituciones de enseñanza. Sí. Qué bueno ese punto porque efectivamente la carrera de ingeniería mecánica, hay otros obviamente, que hay mucho de laboratorio, mucho de trabajo en terreno inclusive, ¿no es cierto? y que se ha visto severamente dañado. Entonces también hay que investigar, hay que proponer, son desafíos, son proyectos de cómo se vincula este trabajo telemático, ¿no es cierto?, en este entorno de la pandemia, del COVID que todavía está con nosotros, que paulatinamente suponemos que este año va a ir bajando a partir de, ya de frente del segundo semestre, ¿no? Bueno, esperamos. Bueno, toda la propia universidad tiene todo un plan de desarrollo y nosotros obviamente estamos sumamente interesados porque la imposibilidad de llevar a los alumnos a la escuela prácticamente se resiente más en el ámbito de lo práctico y de lo aplicado. Entonces ahí tenemos nosotros una pendencia y bueno, siempre estamos ahí nosotros haciendo fuerza para que el virus ceda un poco y también la normalidad vuelva dentro de cierto modo, de cierta manera para comenzar por ahí, o sea, nosotros pensábamos cómo fue, por ahí deberían iniciarse o retomarse las actividades presenciales de enseñanza, por lo práctico y por lo aplicado. Oye, te quería preguntar también por las revistas científicas, las revistas especializadas, ¿tengo entendido que se ha aumentado harto también la participación? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos ahí, bueno, con el apoyo de todo lo que es el levantamiento de estadísticas desde la dirección de investigación, recibimos reportes regularmente. Yo, en mi condición de jefe de investigación de la Escuela de Inferencia Mecánica, recibo con una regularidad mensual o bimensual el conteo de las publicaciones. Primero que nada, a mí me gustaría decir por qué esto es importante. Bueno, el ciclo de investigación se cierra, diría yo prácticamente de manera exclusiva, se cierra con la publicación, con la comunicación de los resultados, con la difusión del conocimiento generado. Entonces, una investigación, un proyecto que no ve reflejados sus resultados, sus conclusiones en una publicación científica, ojalá de amplia divulgación, de amplio conocimiento, de alguna manera se pierde, ¿ya? La investigación no cierra ese ciclo. Y como todo en la vida, los procesos se tienen que cerrar. Entonces, el producto final, o uno de los productos finales, y yo la verdad que considero que es bastante importante, es la publicación científica. Tenemos, digamos, a nivel mundial, tenemos diferentes canales, diferentes formatos de divulgar nuestros resultados, ¿ya? Y en nuestro caso, en la universidad, se privilegia mucho más, y se motiva, diría yo, de parte de la Dirección de Investigación y de la Vicerrectoría de Investigación y Estudio Avanzado, se privilegia mucho la publicación a través de revistas indexadas, ¿ya? En revistas con pares evaluadores, e indexadas, ojalá, en los canales más importantes. Yo citaría Web of Science y Scopus, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos el conteo de nuestras publicaciones como escuela en los últimos años, nosotros hemos ido aumentando a un ritmo aproximadamente de 40% del número de publicaciones cada año. Y haciendo el conteo de lo que llevamos nosotros, publicado hasta el mes de abril de este año, prácticamente llevamos la mitad de lo que se hizo el año pasado. Entonces, todo parece indicar de que este año vamos a dar otro salto importante en el número de publicaciones, lo que refleja, de alguna manera, el esfuerzo del profesorado y la atingencia de nuestras investigaciones. O sea, eso, de alguna manera, valida la investigación que estamos realizando. Orlando, siempre doy un espacio, un tiempo, digamos, porque nos estamos comunicando con una comunidad que está hábita de conocimiento, los estudiantes, ¿no es cierto?, que están atentos al vertiginoso cambio de cada una de las carreras. Las carreras van sumando, ¿no es cierto?, van cambiando las mallas curriculares, la docencia, imagínate con esto de lo telemático, etcétera, etcétera. Entonces, te abro de esta posibilidad para que expliques, para que cuentes, para que transmitas, para que traspases esta información como docente, para quienes están considerando, a lo mejor, la opción de la carrera de Ingeniería Mecánica en nuestra Universidad Católica de Valparaíso este año, el próximo año, qué sé yo. ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Y cómo eso se lo transmitiría al joven que está viendo? Un poco de eso yo ya dije ya cuando invito a la gente a ser parte de nuestra comunidad, a ser parte de esta carrera, de esta profesión, lo centrado en lo humano, ¿ya? Yo siempre destaco mucho eso, yo creo que es muy oportuno decir que nosotros participamos en una carrera, participamos en una profesión que se centra en los problemas reales, ¿ya? Y entramos con soluciones. Nuestra labor aquí es generar, diseñar, implementar, proponer, por último, soluciones hacia los problemas que de alguna manera afligen a todos nosotros como raza, como raza humana, ¿ya? Estoy hablando de seguridad, transporte, alimentación, la salud, en fin. Es una lista inmensa de áreas donde la Ingeniería Mecánica puede y debe quizás contribuir con soluciones, ¿ya? Esa es una primera cosa. Lo otro es que es una carrera que quizás más que otras, a pesar de que mucho se asocia a la Ingeniería Mecánica con el motor de combustión interna, con el uso del acero y del fierro fundido, cosas como engranajes y mucha gente manchada de aceite, pero la verdad es que la Ingeniería Mecánica hoy día ha cambiado significativamente. O sea, hoy día hay trabajo de precisión que se tiene que realizar en áreas limpias con quizás tan limpias como una UCI, que estamos tan habituados, lamentablemente, a ver por la televisión, ¿no es cierto? Mucho, intensivamente uso de software, o software muy sofisticado. Hoy día estamos mucho más cercanos a la computación de lo que hemos estado en los últimos 20, 30 años. O sea, un Ingeniería Mecánica necesita aprender a programar, necesita saber de código, necesita saber usar software y sacarle el mejor partido, sin olvidar, obviamente, toda la base conceptual que significa las ciencias básicas y las ciencias aplicadas o las ciencias de la ingeniería. Entonces estamos hablando de matemática, física y química inicialmente, y luego todas estas ciencias de la ingeniería que son tan importantes y que de alguna manera materializan estas ciencias básicas. Me refiero a la mecánica de los fluidos, a la resistencia de los materiales, a la termodinámica, ¿ya? Todo eso rodeado, como carrera, de un conjunto de herramientas que tienen que ver con la gestión y la administración de procesos y de proyectos. Nosotros en los últimos años nos dedicamos mucho a formar, a motivar a los alumnos a que ellos van a tener que conducir procesos de producción, procesos de transformación, procesos de mejoría, y para eso también tienen que tener esas herramientas muy a flor de piel porque con ellas, en el fondo, van a lograr la eficiencia y van a conseguir cumplir los objetivos de cualquier iniciativa de ingeniería como las que hemos estado hablando. Así que es una carrera muy global y muy transversal y muy cercana al humano, insisto en eso. Y no me puedo olvidar de que tiene un excelente mercado de trabajo. Si nosotros miramos hoy día, abrimos cualquier diario, cualquier portal, vemos que hay muchas, muchas ofertas de trabajo en el norte, que ha sido la gran minería, la producción, la transformación de energía, ya desde la central térmica hasta lo más moderno, que son las fuentes renovables, digamos así, no convencionales, el transporte, en el sur las forestales, entonces hoy la en gas, o sea, las petroquímicas, tenemos un campo vasto donde nuestros profesionales pueden generar y agregar valor a las actividades de ingeniería. Orlando Durán, bueno, te queremos agradecer. Ahí está la iniciativa, la motivación, no es cierto, que has dado cuenta y como lo hemos señalado, la Escuela de Ingeniería Mecánica es la que más proyectos internos, PUCB, no es cierto, se ubicó en los concursos de la Dirección de Investigación con 5 en total que hemos estado revisando contigo. Te quiero agradecer estos minutos y bueno, tendremos ocasión de volver a reencontrarnos en cualquier momento. Esperamos el próximo año estar con más proyectos y reactualizar los números de nuestro éxito. Que esté muy bien, ¿no? Gracias, Jorge. Cuídate. Gracias, gracias. Gracias, Orlando Durán, profesor de la Escuela de Ingeniería Mecánica de nuestra PUCB. Este es el espacio donde mostramos, donde damos cuenta, rendimos cuenta, ¿no es cierto?, de lo que se está haciendo en materia de gestión de la docencia, de la academia, de trabajo investigativo de nuestra Universidad Católica de Valparaíso y también de la cultura, por supuesto, con Verónica Muñoz cuando partimos habitualmente el programa de este espacio, que todos los viernes a partir del mediodía les acompaña. El compromiso es reencontrarnos en siete días más, pero agradecer siempre la sintonía que usted nos da, que nos otorga en la señal abierta digital gratuita de UCB Televisión, en Santiago, en la Quinta Región, La Serena y también en Puerto Montt. La señal online, por cierto, ¿ah? UCBTV.cl. Escuchando buena música, está muy ligada a los años 80, a los 90 y con un compromiso también de entretención diaria. Somos tu región, UCB Radio, aquí en la Quinta Región de nuestro país, y la señal online UCB... vendría siendo UCBRadio.cl. Ahí están los medios asociados que nos permiten dar cuenta y hacer este trabajo de todas las semanas. Que estén muy bien, cuídense mucho, síganse cuidando mucho y buen fin de semana a partir de ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!